¡Oh, José María! Bueno, mi nombre es José María Azugasti. Para mí fue una experiencia maravillosa. De hecho, yo no me dedico a nada de lo que se dediquen aquí ustedes. Pero, como dice Luis, también algo me llamó a querer aprender esto, por la cuestión de ayudar a las personas. Y, la verdad, ha sido una experiencia súper maravillosa haber coincidido con ustedes en estos momentos. Es algo que no es por casualidad. Ahí arriba saben por qué coincidimos todos aquí. Pero me llevo a lo mejor de todos ustedes, como dice el compañero. Espero sigamos en contacto con el grupo individual. De hecho, hay algunas personas por aquí con las que sí me interesaría tener contacto personal, por cuestiones del conocimiento que traen, por ahí algunas. Igual con todos. Y por darles gracias de haber permitido entrar aquí con ustedes en sus vidas. Gracias. Y a la doctora, Erick. Nuestro camarógrafo. Ya se me estaba olvidando. Ya se me estaba olvidando, pero muy agradecido con ella y con la señora Mari también. Y en el siguiente curso, aquí estamos. ¡Gracias! Marín, por favor, que nos… Máticanos, Marín, pídenos, por favor. ¿Qué les puedo decir? Que agradezco, como todos ustedes, al universo, al creador de todo lo que es, por este reencuentro, porque se dice por ahí que los encuentros más importantes ya han sido planeados por las almas desde antes, y yo lo creo verdaderamente. En cada grupo de los que me ha tocado participar, veo que mi familia de luz se agranda cada vez más. Así lo siento. Me siento, por lo tanto, acompañada de grandes personas, de grandes maestros, para mi camino espiritual. Y bueno, pues, nobleza obliga a nobleza y ofrezco lo mismo. Mi acompañamiento y mi experiencia, que es poca, al servicio de todos aquellos que necesiten. Estoy muy feliz siempre, termino muy agradecida, aunque no se me note la felicidad por el cansancio. Pero realmente estoy muy agradecida con la vida, porque me rodea de personas maravillosas. Eri ha sido un parteaguas muy importante en mi trabajo como terapeuta. Le ha dado un enfoque, y como dijo una de las compañeras, un hombre, Aurora, un hombre a las cosas, y sobre todo unos cimientos muy sólidos a la práctica como facilitadora o como sanadora de alguna manera. Le ha dado a mi vida también, o le he imprimido más bien, porque siento que está impreso ya en mí, esa avidez del conocimiento, no por el simple hecho de poseerlo, sino de adquirir herramientas que me puedan ayudar a ser una mejor servidora, una mejor facilitadora, y que todos aquellos que el universo me hace coincidir para ayudarlos, siempre se lleven algo bueno y algo de luz. Les agradezco muchísimo, y bueno, pues a Eri todo mi cariño, todo mi respeto, todo mi admiración, porque principalmente, como les dije ayer, como ser humano, la admiro mucho. Es una gran, gran mujer. Es una mujer exitosa, es una mujer muy inspiradora, sobre todo, como decía Marifé, porque ella emana desde ya, desde el centro de su ser, mucho amor y mucha pasión por lo que hace, y es algo que inspira y jala, entonces, y contagia. Entonces, bueno, bendita contagio, ¿verdad? Que se haga una plaga de eso. Y bueno, sigamos adelante, echándole ganas, todo esto, dicen que la práctica hace al maestro, y ese sería el consejo que tomo para mí, que lo comparto con todos ustedes, que sin práctica, sin estudio, sin repaso de todo lo que vimos aquí, bueno, pues el fruto a lo mejor no va a ser tan abundante. Entonces, la práctica es muy importante para el próximo curso, 1, 2, 3 y 4 de diciembre del 2017, el curso de avanzados, con prácticas ya constantes, para que podamos realmente saber, a ver qué me falta de la técnica, qué preguntas tengo, etcétera. Tener una experiencia ya de haber ayudado, pues, a la familia, primero dijo Eri, ¿verdad? La familia es la que se… son los conejillos, ¿verdad? Muy bien. Eri, muchas gracias por darnos el honor de tu presencia aquí en la ciudad de Monterrey. Yo sé que estos videos también los ven gente que ha participado, y agradezco a las personas de aquí de Leyva, a Claudia Castillo, a su esposo, grandes personas que nos facilitan este espacio para poder seguir nosotros trabajando. Es un espacio armonioso, pero sobre todo es un espacio que nos proporciona seguridad y también, de alguna manera, accesibilidad en los costos de los talleres. Gracias, Eri. Muchas gracias a ti. Bendita sea siempre. Pues, lo único que me resta decirles es que me voy súper, súper contenta. Me voy muy… Me voy como muy feliz porque cada vez que estoy con un grupo siempre son así como muy característicos, bien diferentes. El primer grupo que hicimos aquí ya tiene un ratito y era en su mayoría gente que trabaja con ángeles. Y luego estuvimos en Dallas, Texas y en su mayoría gente que trabaja el biomagnetismo. Y luego, ¿sí me explicó? O sea, como que son grupitos y eso me encanta, porque lo que nosotros estamos haciendo es darles una herramienta más para que le integren a lo que ya hacen. Y por Dios, eso es maravilloso. Entonces, ahorita que tengo la oportunidad de que estén mis colegas aquí, no, bueno, yo estoy súper feliz. Que estén médicos, que estén abogados, que esté Luis con esa experiencia que ya tiene, que esté Katia, que nos nutrió tanto, que esté Marifé. O sea, gente tan valiosa y luego nuestros amigos, los botánicos, no, bueno, por Dios, padrísimo. De verdad, me da muchísimo gusto, me voy muy contenta, muy satisfecha. Acabamos el programa en tiempo, hicimos las prácticas que debían. Me hubiera gustado presionarlas un poquito más para que… Pero bueno, yo así soy maestra, pues de repente se me pasa la mano. Bueno, ustedes disculparan si me fui muy rápido, pero yo espero que leen, revisen toda la información que llevan, sigan practicando, por favor. Vamos a leer muchísimo más y bueno, pues vámonos preparando más, ¿no? Voy a aprovechar la oportunidad para avisarles a toda la gente, a todos los que nos escuchan, que nos ven, que vamos a estar el próximo taller en Chicago, va a ser en septiembre, a finales de septiembre, y después vamos a estar en Dallas, Texas y en Perú. Por favor, revisen la página ericervantes.com. ¡Adiós!